Y bueno, en este momento nos está llegando un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, es una de comunicación social, un comunicado de prensa, en donde se informa que detuvieron a Rosalinda N., probable integrante de la delincuencia organizada de Jalisco. Rosalinda N. es la esposa del Mencho. Y el comunicado dice, la Secretaría de la Defensa Nacional informa que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en una acción realizada el 15 de noviembre del 2021, es decir, ayer, personal del Ejército Mexicano, en colaboración con la Fiscalía General de la República y con el Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Rosalinda N. por diversos delitos, a quien, según los indicios, se le relaciona con la operación financiera ilícita de un grupo de la delincuencia organizada, insisto, en Jalisco. En el municipio de Zapopan, elementos del Ejército Mexicano lograron la ubicación, identificación y detención de Rosalinda N., lo que se considera un golpe significativo para la estructura financiera de la delincuencia organizada en el Estado de Jalisco. Fue puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, en Morelos. Y bueno, prácticamente hasta aquí el comunicado de prensa. Dicen, esta actividad se realizó con estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Esto es el comunicado de prensa que emite la Secretaría de la Defensa Nacional. Estaremos atentos, por supuesto, y les estaremos...